Quisiera morir Sino un cobre en mi bolsillo, si a mi fin Que me entienden inmediatamente Debajo del mostrador de un botiquí Que me entienden inmediatamente Debajo del mostrador de un botiquí El trago de resandero pese a un litro Es mi orgullo, pero acarantado Que me lleven para el cementerio El brazo de resandero pese a un litro Que me lleven para el cementerio El brazo de cuatro hombres bien rastados Y cuando estemos allá en el cementerio Gocemos del canto y ambiente Te digo al cura que no me ponga pera Que me pongan cuatro litros de agua al diente Te digo al cura que no me ponga pera Que me pongan cuatro litros de agua al diente A mis amigos que me lleven corona Que sean bonitas y de bellos colores Y en cada punta que lleven la etiqueta La marca de todos los licores Y en cada punta que lleven la etiqueta La marca de todos los licores Y que me echen dentro de mi urna La marca de todos los licores Una garrafa llena y al sal Para que el día de la resurrección Me encuentre todavía bien rascado Para que el día de la resurrección Me encuentre todavía bien rascado La luz ola Es un clima La luz ola Esa te va Me encuentre todavía bien rascado La luz ola Es un clima Yo noึ Gracias.